para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Honorable Asamblea, a nuestro querido pueblo de México y a los jóvenes de nuestro país, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos II les fue turnada para su dictaminación y discusión la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. La minuta señala claramente que su objeto es sustentar el fomento a la inclusión financiera de un segmento de la población que por razones de edad no puede acceder fácilmente a sus servicios, a la vez que promueve su bancarización dotando a los jóvenes de herramientas que les permitan incorporarse al sistema financiero formal desde una edad temprana, permitiéndoles ser usuarios activos de los servicios que ofrecen las instituciones bancarias e ir generando un historial de bancarización. Señala también la minuta además que las modificaciones pretenden dotar de herramientas a los jóvenes que trabajan a fin de que reciban sus salarios y los administren por sí mismos, acorde con los principios previstos por la legislación común que permite el disfrute de los frutos del trabajo de una persona. Para ello, la propuesta de la minuta consiste en que los menores de edad, a partir de los 15 años, puedan abrir por sí mismos cuentas de depósito bancario de dinero, así como disponer de los fondos depositados en dichas cuentas sin la intervención del padre, madre o tutor, en virtud de que precisamente los fondos que van a ser canalizados a través de dichas cuentas serán principalmente los que se obtengan del trabajo de los adolescentes y los que tienen por objeto apoyar directamente a los estudiantes a través de programas de gobierno. Esto es de relevancia nacional, ya que actualmente más de tres millones de adolescentes entre 16 y 17 años no tienen derecho a tener una cuenta bancaria y en general sólo el 30 por ciento de la población mexicana tiene oportunidad de aperturar una cuenta bancaria. Esta situación genera una exclusión automática de un gran segmento de la sociedad respecto de diversos beneficios económicos que permiten un futuro, como lo es un crédito hipotecario. Pues bien, como podemos apreciar la propuesta de la minuta, consiste en esencia en crear una excepción a la regla de la incapacidad jurídica del ejercicio de los menores de edad para aquellos que cuenten con al menos 15 años y que puedan usar por sí mismos cuentas de depósito bancario. Ahora bien, a fin de crear consenso, durante las reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas se acordó la redacción de un artículo transitorio que anula uno de los objetos originales de la reforma que es el referente a que los menores que reciban salario puedan administrar sus ingresos por sí mismos, ya que se agregó un artículo transitorio que acota el uso de las cuentas bancarias únicamente para la percepción de recursos provenientes de programas gubernamentales. Es decir, ahora la reforma está destinada únicamente para menores estudiantes y no para menores trabajadores. Sobre todo, esto se comprende y se adhiere a la preocupación que subyace en la modificación referida debido a la realidad social del país en la que los menores de edad son altamente susceptibles de ser manipulados como instrumentos de la delincuencia. No obstante, pese a la modificación referida, persistió una oposición al proyecto por parte de una minoría de los integrantes de las comisiones en el sentido de que permitir que menores de edad realicen actos bancarios rompe con el sistema normativo que regula la capacidad jurídica. Dicha apreciación es errónea, ya que el derecho no es estático y toda institución jurídica es susceptible de transformarse y adaptarse a las necesidades sociales de una época que determina y que, por otro lado, establece claramente también que toda regla jurídica es capaz de admitir excepciones. En este sentido, concretamente tratándose de la capacidad jurídica de ejercicio de los menores de edad, desde antaño nuestro sistema jurídico contempla diversas series de excepciones, una de ellas y la más significativa para el asunto en cuestión es la capacidad de los menores para contratar laboralmente, situación que formó parte sustancial de la motivación de la reforma. Así pues, resulta incongruente que se reconozca el hecho de que los menores de edad puedan ser capaces de trabajar y generar ingresos por sí mismos, pero no aptos para administrarlos. No obstante, en un ejercicio deliberativo y plural, las comisiones dictaminadoras acordaron que se agregara un artículo transitorio quinto que señala que en todo caso las instituciones de crédito que aperturen las cuentas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 59 de la Ley de Instituciones de Crédito, se asegurarán que en los contratos que al efecto se celebren se establezca la obligación a cargo de la institución de dar conocimiento a los padres o tutores sobre la apertura de la cuenta y que estos puedan solicitar y consultar estados de cuenta y movimientos en las cuentas de depósito, puntualizando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá en las disposiciones de carácter general las medidas necesarias para el cumplimiento del artículo señalado. Considero que esta edición es una medida idónea y suficiente para reforzar la protección de los adolescentes, ya que el transitorio segundo establece la obligación a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México de expedir las disposiciones generales necesarias para dar cumplimiento a la reforma. Por estas razones, modificar aún más la propuesta no sólo desvirtuaría más el espíritu de la minuta, sino que anularía por completo su objeto. Sin más, con base en todo lo expuesto, invito a esta Honorable Asamblea a votar favorablemente el proyecto que se pone a su consideración, pues es el resultado de un ejercicio democrático, plural y reflexivo, en el que en todo momento se reconoció el lugar preponderante del interés superior de nuestros niños y niñas y jóvenes mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera. Tiene ahora…